de la Internacionalización de la Ciencia. Es un placer para mí, además, contar con el apoyo de María Clara Bonori, que hizo un trabajo final de licenciatura sobre la internacionalización de la ciencia en la facultad de la filosofía y humanidades, que ha sido bien específico, y ahora está colaborando. Voy a hacer una breve presentación y fundamentación del área, y luego les voy a comentar sobre el plan de trabajo 2023, que está terminando, y 2024, que está previsto hacer el año que viene. Vamos a hacer una presentación de los portafolios para centros de investigación, escuelas, departamentos y equipos de investigación. En esta presentación nos vamos a ocupar específicamente de los portafolios para equipos de investigación, porque es algo que va a lanzarse ahora. Y también vamos a hablar sobre el cuestionario sobre la internacionalización de la ciencia para investigadores y investigadoras de la filosofía y humanidades. Este cuestionario lo estamos puliendo, digamos, le estamos sacando el último brillo para sacarlo en febrero. Y va a ser muy importante para conocer el estado de la internacionalización de la ciencia en nuestra facultad. Esta área surge como parte de una iniciativa conjunta entre la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y las unidades académicas en líneas con proyectos vigentes en el contexto latinoamericano y políticas nacionales incentivadas por nuestro querido ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Política Universitaria, el Consejo Universitario Nacional y la Facultad de Filosofía y Humanidades en la gestión actual. El objetivo del área de internacionalización de la ciencia es visibilizar y fortalecer la vinculación y cooperación internacional de las y los investigadores de nuestra facultad. Para ello nos hemos propuesto algunas líneas que están en consonancia, digamos, con el objetivo de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, que son construir información sobre las capacidades y fortalezas de la producción científica en nuestra facultad para la cooperación y vinculación internacional. Este punto es fundamental, sobre este punto nos vamos a enfocar casi todo el año que viene, que es conocer cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas. Por eso hemos pensado hacer este portafolio y por eso tenemos pensado llevar adelante ese cuestionario que vamos a mencionar en breve. Además, identificar potenciales socios y visibilizar redes existentes de investigadores e investigadoras de la facultad con el exterior para fortalecerlas, por medio de asistencia técnica y capacitación para la internacionalización. Y por último, identificar convocatorias, es decir, mecanismos de financiamiento, demandas del contexto social para la conformación de consorcios y proyectos de cooperación internacional. Por lo tanto, estas son nuestras tres pandas, ¿no? Por un lado, identificar las capacidades y fortalezas de nuestra facultad. Por el otro, ver cuáles pueden ser esos socios, esas vinculaciones internacionales que podemos establecer. Y finalmente, poder buscar convocatorias que se adecúen a estos objetivos, a estas líneas previas. A partir del proceso de mundialización y globalización de las universidades ha comenzado una expansión a nivel mundial, digamos, de todas las universidades. Y eso permite establecer redes de trabajo, aumentar los recursos disponibles, firmar convenios, pero sobre todo, y esto es muy importante en países periféricos como los nuestros, hacer sinergia con otras universidades frente a fuerzas hegemónicas en determinadas áreas de conocimiento. Y, en particular, en contextos de crisis económica y política como el que estamos viviendo ahora. El proceso de internacionalización de las ciencias se viene desarrollando en nuestras escuelas, en nuestros departamentos, mayormente de un modo autosicionado e informado. Y eso no está malo, digo, suele suceder así y está bien que sea así, ¿no? En internacionalización de las ciencias se llama desarrollo de abajo hacia arriba, ¿no? Esta iniciativa busca, en ese marco, aportar y visibilizar lo que vienen haciendo las investigadoras y los investigadores y sus equipos. Y, a la vez, formalizar y promover el aprovechamiento de esas oportunidades existentes. Para ello, se requiere previamente el diseño de un plan de internacionalización. Ese plan nos va a permitir conocer las fortalezas de la facultad, pero también, y muy importante, conocer las voluntades de cooperación. No todas las investigadoras, no todos los investigadores quieren internacionalizarlo, ¿sí? Nosotros trabajaremos con quienes quieran internacionalizarse. Y esta es la idea. Y además de esa voluntad, no es sustancial. Quiero decir, a lo mejor hoy no quieren internacionalizarse, después de dos o tres experiencias buenas de colegas, si quieren hacerlo más adelante, bueno, el área está abierta para que ese proceso suceda. También hay un relevamiento sobre las redes existentes y las posibilidades de cooperación internacional. Muchas veces, la internacionalización de la ciencia se reduce a lo que se denomina como movilidad educativa internacional. Es decir, pasantías, estancias, formación en el extranjero. Si bien es una de las principales opciones de internacionalización de la ciencia, existen muchas más. Y también nos gustaría como ir instalando esta idea, ¿no? Están las redes internacionales de investigadores e investigadoras que pueden dar lugar a análisis comparados, a contrastar hallazgos locales con otros hallazgos, a consolidar temas de conocimiento en el contexto nacional, regional o global. Por otro lado, tenemos las publicaciones internacionales en coautoría. Esto se hace muy frecuentemente y no siempre se contempla como una acción de internacionalización. La obtención de subsidios de investigación es importante. Hay muchos subsidios, hay mucho dinero disponible. Y si nosotros no aplicamos, no participamos de esas convocatorias, no podremos aprovechar esos recursos, ¿no? Entonces, es empezar a pensar cómo, de qué manera podemos ir desarrollando ese proceso. La producción de conocimiento teórico y trabajo de campo, las traducciones, ¿sí? Las traducciones también son un ítem fundamental para la internacionalización de la ciencia y tampoco se las considera en ese contexto, ¿no? El diseño de experimentos y análisis de fenómenos empíricos concretos, entre tantas otras. A partir de la pandemia, se ha potenciado la internacionalización vinculada con la virtualidad. Y eso dio lugar a lo que se denomina internacionalización en casa, en el contexto de la internacionalización, que tiene que ver con establecer redes, vínculos internacionales, pero desde el lugar de origen, ¿no? Bueno, si bien para muchos investigadores e investigadoras que se dedican a la internacionalización, esta es una forma de democratización de la internacionalización, por otro lado también es considerada, no usan este término, pero podremos decirlo así, como una internacionalización de baja intensidad, ¿no? Donde no hay efectivamente un intercambio, una movilidad, una inmersión cultural en el destino. En ese contexto, tenemos la participación híbrida de investigadores en equipos de investigación, la construcción de consorcios para determinadas convocatorias, y las posibilidades de dictado de modo colaborativo de asignaturas, ¿no? Y de contenidos. Muy conocidos ya los MOOC, más recientes los COI. También son formas de dictado entre universidades, entre facultades de distintos países. En este plan de internacionalización, este plan, digamos, se desarrolla en el contexto de nuestra unidad académica, que ya tiene vínculos internacionales, y lo que busca es potenciar esos vínculos. El plan se propone mejorar las relaciones existentes, consolidándolas, y formalizar las que ya vienen funcionando de modo esporádico y artesana. Pero para que la internacionalización sea posible, también debe ser deseable. Y esto es importante porque deseable significa que es valorada por los investigadores. Y para que sea valorada por los investigadores, tiene que impactar en los procesos de evaluación y de acreditación. Es decir, tiene que ser un ítem a contemplar en los procesos de evaluación y de acreditación. En este sentido, la internacionalización de la ciencia busca ser reconocida, en tanto tiene la potencialidad de repercutir activamente en el trayecto académico de investigadores de información y de investigadores y investigadoras formados. La internacionalización de la ciencia, además, favorece el desarrollo de conocimientos locales, poniéndolos a jugar en un contexto regional y global. Desde el área, tomamos posición respecto a la internacionalización de la ciencia. Y eso quiere decir que pensamos la internacionalización como cooperación internacional, como cooperación entre investigadores, como cooperación entre unidades académicas, como cooperación entre universidades. Y por lo tanto, nos oponemos, tensionamos la idea de internacionalización más vinculada a la globalización. Es decir, la internacionalización entendida como promoción de la competencia, como búsqueda de mercados, como rédito académico. La internacionalización también tiene sus riesgos. Y en todo caso, la función del área de internacionalización de la ciencia sería poner sobre aviso de estos riesgos. Uno de ellos es el que deriva de asumir una posición vinculada a la globalización, que es la que mencionamos recién. Otro, tiene que ver con las barreras económicas. Cuando la internacionalización se reduce la movilidad internacional, siempre está muy vinculada a becas. Becas de movilidad. Esas becas siempre son insuficientes. Eso quiere decir que tiene que haber una contraparte por parte de la universidad, por parte de la facultad, que muchas veces no está. Y corre por cuenta de las investigadoras o los investigadores. Por lo tanto, ahí ya hay un primer filtro, ¿no? Una gran dificultad. Una segunda dificultad deriva de que muchas veces esas financiaciones llegan después de realizadas esas movilidades. Por lo tanto, uno tiene que contar con todo ese dinero, pedir un crédito para hacer la movilidad. Bueno, esto es algo para tener en cuenta, para analizar en cada situación, para explicitar, ¿no? Y a futuro para empezar a pensar en cómo podríamos encarar. Por otro lado, aparecen las barreras culturales en los procesos de internacionalización de la ciencia, y estos son muy fuertes, ¿no? Tanto por las tradiciones culturales académicas de las distintas universidades, como por diferencias entre países. A veces los conflictos bélicos, los problemas históricos, generan diferencias, conflictos, ripideces culturales en el momento de internacionalización. No necesariamente la movilidad de un estudiante de Argentina a Chile, por ejemplo, sino a veces en proyectos colaborativos un poco más grandes, ¿no? O en proyectos de enseñanza en línea, como los hoy. Es algo a tener en cuenta, no siempre se da. Pero por el otro lado, hay otra cuestión cultural que es muy importante, que es el dominio de idiomas. Algunos destinos, muchos destinos a nivel global, exigen el determinado dominio de idiomas, pero no solo la habilidad, sino también una certificación. Para poder acceder a algunas convocatorias, hace falta certificar un nivel de idioma. Bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, va a ser importante en el cuestionario, vamos a incluir ítems vinculados con estas cuestiones, para que ustedes puedan dejar a Santa Valle esos conocimientos y, en todo caso, si existe ese certificado. También implica un riesgo compartir información, estrategia epistemológica y metodológica o de trabajo de campo, cuando no se implicita suficientemente la política de autoría y de publicación de la información colectiva. Y quiero decir, nosotros participamos desde países periféricos y, por lo tanto, no tenemos, tenemos bajo control respecto de qué se va a hacer con la información que se produce. Entonces, eso es algo a negociar. Es muy importante negociarlo antes de firmar los acuerdos, antes de firmar los convenios, antes de aplicar a las convocatorias. Bueno, esta es la idea, ¿no? Que el área participe en esos procesos y puedan, en la medida de sus capacidades, visibilizar esas limitaciones. Poder recomendar si conviene o no, o si conviene hacer una contrapropuesta. En los proyectos internacionales financiados desde los países centrales, la administración de los recursos y la coordinación de actividades suele estar en manos de su universidad y de su centro. Los países centrales ponen dinero para la internacionalización de la ciencia, pero lo ponen en sus universidades y de su centro. Entonces, también hay, el lugar que vamos a tener es algo a negociar. Esto es como para plantear algunos de los elementos respecto de la internacionalización de la ciencia que conviene tener. ¿Cuáles son los pasos que nosotros hemos identificado? Y, por supuesto, este es un proceso abierto. Primero, realizar un análisis institucional para conocer las condiciones de internacionalización de la ciencia en nuestros computadores. Por eso es cuestionario. Queremos saber cómo estamos, en qué situación estamos. Se debe considerar la necesidad de consolidar lo más posible las experiencias existentes. Siempre es mucho más fácil reforzar lo que existe que generar nuevos vínculos internacionales. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer eso. Recién en ese momento vamos a poder comenzar a definir posibles contrapartes desde el área de internacionalización de la ciencia que puedan vincularse para promover la colaboración internacional entre nuestros equipos y los del extranjero. Y también vamos a poder buscar ofertas específicas y direccionadas a nuestros intereses como facultad, a nuestras dependencias y a nuestro equipo de investigación. Es necesario establecer un sistema de comunicación interno y un sistema de comunicación externo. O sea, necesitamos visibilizar lo que estamos haciendo. Sistema de comunicación externo hacia afuera de la UNC por medio de la publicación de los portafolios. Ya vamos a ver qué son los portafolios. Ahora es claro que les voy a contar de qué se tratan los portafolios. Sistema de comunicación interno. Estos mismos portafolios pueden permitir que el resto de los colegas que participan de la investigación en la facultad conozcan qué estamos haciendo. Incluso el resto de los colegas dentro de la universidad. También es importante establecer una comunicación direccionada. No tiene mucho sentido, aunque sí pensamos hacerlo para las convocatorias generales, no tiene mucho sentido enviar las setillas con todas las convocatorias que están vigentes en un determinado momento a todas y todos los investigadores. Eso tiene por finalidad que la gente no lo lea, se pierde esa información. Entonces, si recibimos convocatorias direccionadas, convocatorias específicas para un determinado tema, con estos portafolios podemos hacer la conexión. Es decir, bueno, cuáles son los equipos que están investigando estos temas en nuestra facultad. Y enviarles directamente a esos equipos en los convocatorios. Además, los portafolios tienen la potencialidad para nosotros, como área de internacionalización de la ciencia, de conocer la voluntad de internacionalización. Por lo tanto, si hay un equipo que no nos envió su portafolio, quiere decir que no quiere internacionalizar. No vamos a estar molestándoles con estas convocatorias específicas, por más que el tema coincida con el tema que han presentado a la convocatoria de cese, por ejemplo. Entonces, de alguna manera también descomprime. Y quita instancias intermedias. Nos comunicamos directamente con los equipos. No hay que pasar por las escuelas, no hay que pasar por los centros de investigación. Esto acelera la comunicación, porque a veces las convocatorias llegan con poco tiempo para aplicar. Entonces, hasta que uno tiene respuesta de la escuela, hasta que uno tiene respuesta del centro, eso llega hasta el investigador, vuelve. Eso demora mucho tiempo. Además, en términos generales, vamos a publicar una gacetilla mensual que dé cuenta de las convocatorias abiertas. De las convocatorias para internacionalización de la ciencia que son abiertas y generales. Este es el cronograma de internacionalización de la ciencia para la facultad. Por supuesto, como decía, es un cronograma flexible, es un cronograma abierto. Estamos pensando cuáles serían las necesidades, pero pueden aparecer nuevos índices. Lo primero, y que vamos a hacer de manera frecuente todos los meses, es la difusión de actividades de internacionalización del conocimiento científico. Una gacetilla que vamos a enviar mensualmente desde el área. Dicho sea de paso, arriba a la derecha tienen el mail del área, internacionalización arroba ffih.unc.edu.ar. Quédense tranquilos y tranquilos que en enero no les vamos a estar molestando con la gacetilla. Vamos a hacer estos portafolios. Ustedes van a poder enviarnos desde sus equipos de investigación los portafolios al área desde ahora, desde diciembre hasta fines de marzo. Ahora Clara les va a contar cuáles son los ítems a considerar en estos portafolios y nosotros podemos brindar la información adicional, responder todas las dudas que tengan en la formulación de los portafolios. Vamos a publicar en la web de la facultad los portafolios de los equipos de investigación, de las escuelas, de los departamentos. Ahora las escuelas de los departamentos y los centros de investigación no van a hacer su portafolio, lo van a hacer más adelante. Pero la web de la facultad va a tener un espacio para que eso esté público. Por lo tanto, quien quiera vincularse con un equipo de nuestra facultad va a poder acceder a esa información en la página web. Va a poder contactarse directamente con el responsable de ese equipo. No mandar un mail a Relaciones Internacionales de Nuevo NC para que nos lleve un mail a nosotros, para que busquemos en la base de datos cuáles son los equipos que están... Pueda hacerlo directamente. Vamos a realizar una encuesta para conocer el grado de internacionalización de la ciencia en nuestra facultad. Ese va a estar disponible a partir de febrero y esperamos que sea completada entre febrero y marzo. Vamos a hacer un análisis de ese cuestionario y se van a dar a conocer de manera agregada los resultados para que ustedes puedan disponer de esa información. Vamos a solicitar luego portafolios a investigadores, portafolios individuales a investigadores e investigadoras. Allí, quienes quieran generar un portafolio propio, lo pueden hacer y se va a publicar en la web de la facultad. Vamos a publicar los perfiles individuales. Y finalmente, pretendemos hacer un mapeo de oportunidades de internacionalización de la ciencia para consolidar al menos un vínculo internacional por escuela o por departamento o por centro de investigación. Este sería como nuestro objetivo, que por lo menos podamos consolidar un vínculo de estos que hemos visto hasta ahora por escuela, por departamento, por centro de investigación. Y bueno, el informe del área. Ahora Clara les va a contar un poco sobre los portafolios. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Clara y les voy a contar un poco más específicamente qué ítems hemos seleccionado para el armado de los portafolios por equipo, en este caso en particular. Estos ítems los seleccionamos como área. Hay muchos ejemplos de portafolios por equipos. Nosotros seleccionamos este mínimo pensando en una extensión ideal de los portafolios por equipos de dos páginas, máximo tres. Entonces, consideramos que estos 10 ítems pueden ser completados respetando esta extensión deseada y sin pasarse de las tres páginas, considerando toda la información que puedan poner ahí para que podamos conocer aspectos generales de su equipo. Los portafolios, como decía Manuel, son producciones que agrupan ciertos aspectos generales de los equipos y también de el trabajo reciente que vienen realizando. Esa es la información que buscamos incorporar. El primero de estos ítems es el nombre del equipo de investigación, tal como se encuentra inscripto. A la hora de empezar a armar su portafolio, algo que pueden tener en cuenta es que hay dos caminos. Nosotros le damos la posibilidad que completen estos ítems y nos los manden y nosotros les aplicamos un formato general que ya tenemos hecho como área, un diseño, digamos. Pero la otra opción es que ustedes le puedan dar su impronto a su portafolio, agregar imágenes, colores o algún tipo de diseño que ya tengan como equipo o le quieran dar a su portafolio. Eso está permitido también, siempre y cuando respeten esta extensión de dos páginas o tres máximos. Y si no, nos envían los ítems completos y nosotros le damos este formato ya general a todos los portafolios por igual. Entonces inician con el nombre del equipo de investigación, tal como se encuentra inscripto. La unidad académica, en donde radica el equipo de investigación. Coordinador, coordinadora del equipo de investigación. Aquí pueden poner nombre, apellido, un contacto y alguna pequeña descripción, siempre teniendo en cuenta esto de manejar estratégicamente la información para no extenderse en ciertos ítems y dar lugar a otros. Si hubiera más de un coordinador, con coordinadores, con coordinadoras, lo consignan también en este ítem con el mismo formato que el coordinador principal o la coordinadora principal. Y después, elige el número cuatro, sería una breve presentación que con breve nos referimos a unas 180, 200 palabras. Esto es tentativo. Nosotros viendo los portafolios que tenemos como ejemplo, contabilizamos más o menos esta cantidad de palabras, que es la que daría a la extensión que pretendemos de los portafolios. Ustedes pueden igualmente variar esa cantidad de palabras en función de lo que quieran poner, pero respetando ese máximo. No es algo tan estricto, pero sería como un ejemplo de qué extensión podría tener este punto. Y con presentación, pretendemos que pongan algunos aspectos generales respecto al equipo de investigación que nos permitan conocer con qué están trabajando, mencionar algo de la trayectoria o de los intereses actuales de investigación, o partir del objetivo general del equipo y mencionar algunos aspectos generales brevemente para que podamos tener una idea de lo que está trabajando el equipo. Teniendo en cuenta que se complementa un poco con el ítem número cinco, que son las áreas de investigación, para que no se repita la información de estos dos ítems y pueden aprovechar al máximo cada espacio para poner cosas complementarias. En las áreas de investigación pueden también variar en el diseño, enumerar líneas de investigación o plantearlo como palabras claves o conceptos claves, o redactar un párrafo, que en este caso sí serían unas 50 palabras más o menos para que se den cuenta de la extensión en un formato párrafo, sería mucho más breve que la presentación que iba en el ítem anterior. Es como algo un poco más específico y más reducido en el caso de las áreas. De todas maneras, en la diapositiva siguiente van a ver un ejemplo en donde se desarrolla cada uno de estos ítems para que más o menos se vea la extensión y que estaría incluido cada uno de una manera más clara. Luego, sí, en los objetivos de desarrollo sostenible, allí en el correo que nosotros les vamos a enviar con la información para el armado de los portafolios, se va a incluir un link que incluye una explicación respecto a qué son estos objetivos de desarrollo sostenible y explica cada uno de los 17 de ellos. Para nosotros es importante que si no lo han hecho aún, puedan seleccionar al menos uno de estos objetivos de desarrollo sostenible porque existen convocatorias que definen los destinatarios en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si nosotros vemos una convocatoria que busca equipos de investigación que estén trabajando con el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es igualdad de género, para nosotros es mucho más sencillo ver los portafolios, ver qué equipos están trabajando o tienen un trabajo vinculado a este objetivo de desarrollo sostenible y direccionar esa convocatoria a esos equipos. Por eso es importante que puedan explorar, explorar si no lo han hecho y ver con cuáles de estos objetivos se vincula su trabajo investigativo para que podamos hacer esta vinculación que es también de la que hablaba Manuel anteriormente. Puede ser uno o varios y ahí nos ponen el número de objetivo de desarrollo sostenible y el nombre. Luego, el ítem número 7 serían algunos proyectos para resaltar y el 8 sus publicaciones más recientes. Estos dos puntos hay que también tener en cuenta cómo se maneja estratégicamente la información para que cumplan con la extensión. Se pueden usar, por ejemplo, también dos columnas o, bueno, mencionar pocos proyectos en relación a qué extensión ya van teniendo los otros ítems para poder cumplir con la extensión. El número 8 es cooperación científica. Acá de la mano con lo que venía diciendo Manuel también, entendemos que ya existen vínculos entre equipos de investigación, que no es algo nuevo, y para conocerlos y reconocerlos necesitamos que los integren a sus portafolios, que mencionen con qué otros equipos han colaborado, si han colaborado con diversidades, con otras organizaciones o se integran redes de investigación. También las pueden mencionar en este punto, es un punto muy importante también para nosotros en lo que es el portafolio. Y para cerrar, algún dato de contacto para que nos podamos poner también en contacto con el equipo. Lo que sigue es un ejemplo, como les mencionaba anteriormente, si bien no es tal cual el portafolio que sería el de la Facultad de Filosofía y Humanidades, este es de la Universidad de Antioquía, de un equipo de investigación de esta universidad, nos parece importante a modo de ejemplo para que puedan ver cómo se va distribuyendo la información y qué estamos visualizando nosotros cuando hablamos de portafolios. En este caso, si bien son dos páginas, inicia con el nombre del equipo de investigación, que es Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad. Luego menciona la unidad académica dentro de la universidad en donde se radica este equipo de investigación, que es el Instituto de Filosofía en este caso. Luego pone una apuesta estratégica, que en nuestro caso sería la breve presentación. Ellos ponen allí el objetivo general del equipo y algunos aspectos generales del trabajo de investigación. Es bastante cortita esta presentación, la que estamos pensando nosotros un poquito más larga puede ser. Las líneas o áreas de investigación, como les decía anteriormente, en este caso ellos realizan un listado, pero como ven es una decisión también de diseño, pero va mucho más extensión hacerlo de esta manera. Se puede hacer también en formato de texto o enumerando algunos conceptos o líneas de investigación clave una al lado de la otra, pero bueno, esa es una decisión más de diseño que pueden optar. Los objetivos de desarrollo sostenible aquí los ponen con las imágenes características de estos objetivos de desarrollo. Si quisieran hacerlo con ese formato en el mismo link donde explica cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que es el que les vamos a acercar, se encuentran estas imágenes y pueden optar por incluirlo así en su portafolio o simplemente los mencionan y ya con eso es suficiente para nosotros. Luego, aquí menciona el coordinador del equipo, incluye algunos datos, como bueno, doctorado en y de qué universidad, y su correo de contacto. Esto lo pueden también elegir hacer así o el correo ponerlo al final como dato de contacto. En cooperación científica, como les mencionaba anteriormente, incluyen en una de las columnas las universidades con las que ha establecido relación este equipo y en la otra algunas redes de investigación que ha integrado el equipo. Y luego suma algunos proyectos para resaltar, en este caso cuatro, y en este portafolio incluyen principales resultados de investigación, en nuestro caso serían las publicaciones más recientes según los ítems que definimos anteriormente. Y hasta ahí llega este portafolio, en nuestro caso incluiría al final lo que son los datos de contacto, si no lo consignan más arriba. Y bueno, eso sería más o menos todo. Bueno, muchas gracias, Clara. Lo que están viendo allí es una captura, digamos, de lo que va a ser el formulario a completar de internacionalización de la ciencia. Nosotros les vamos a enviar un link, como el que está ahí en rojo, y se van completando los ítems que están allí. No voy a describir los ítems todavía porque, como les decía, lo estamos terminando de pulir. Queremos que quede lo mejor posible, que sea amable, que sea fácil de responder. Entonces, cuando estamos con los últimos detalles, este cuestionario va a salir en febrero. Entonces, vamos a enviar en febrero el link para que lo complete. Y seguramente vamos a enviar, o haremos una nueva reunión, o vamos a enviar un video con indicaciones generales sobre cómo se completan cada uno de los ítems. Básicamente, ese cuestionario de internacionalización de la ciencia va a constar de cuatro secciones. Una primera sobre datos personales e inserción institucional en la facultad. Es un cuestionario a ser completado por directores y directoras de equipos de investigación, pero además por miembros de equipos de investigación. La idea es que todos quienes participan en equipos de investigación de la facultad completen el formulario, porque a veces los directores, las directoras, los co-directoras, las co-directoras tienen ciertos antecedentes de internacionalización, pero los miembros de un equipo de internacionalización en un determinado momento tienen otros, porque han participado en otros equipos, porque se desarrollaron en otras áreas. Entonces, bueno, nuestra idea es conocer eso. Les vamos a pedir algunos datos sobre los proyectos vigentes y temas de interés para una posible vinculación internacional. Gracias. Gracias.